Gracias, Elena. Tanto Zapatero como Obama van a terminar en Turquía su intensa gira internacional de los últimos días. El presidente de Estados Unidos ha aterrizado hace menos de una hora. Y jueces y policías siguen echándose la culpa mutuamente de la liberación del presunto agresor de José Luis Moreno. Zapatero ha viajado de Praga a Estambul, donde pondrá fin a la intensa gira internacional de esta semana. Mañana participará en la reunión. A esta hora está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de urgencia para estudiar posibles medidas tras el ensayo nuclear norcoreano. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos sospechan que se trata de una prueba de misiles que violaría una resolución del Consejo. En nuestro país, en Alfaz del Pi, en Alicante, la Guardia Civil sigue investigando la muerte de una joven de 17 años que ha aparecido asesinada en su casa. El Consejo General del Poder Judicial investiga la errónea puesta en libertad de Astrid Bushi, el presunto agresor del productor José Luis Moreno. También tratan de aclarar lo ocurrido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Mañana el Partido Popular pedirá la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. Hacer un test de SIDA rápido y sobre todo confidencial ya es posible. Desde hace un mes, 20 farmacias del País Vasco ofrecen esta posibilidad con muy buena acogida. Ya se han hecho 600 pruebas frente a las 2.000 que al año realiza el Departamento de Sanidad Vasco. La crisis también afecta a la iglesia. Unas monjas de Valladolid, las carmelitas descalzas, han acumulado una deuda de casi 5 millones de euros. Para afrontarla ponen en venta su convento. Estos días se cumplen 30 años de las primeras elecciones municipales democráticas porque durante todo el franquismo los alcaldes se elegían a dedo. En muchos pueblos y ciudades no había servicios municipales y apenas se alcanzaba el dinero. Pero hemos vuelto a hablar con algunos de aquellos alcaldes que se estrenaron con la democracia. Esa es la última hora que nos llega desde Turquía. Solo un pequeño apunte sobre esa posible remodelación del gobierno de Zapatero. Era Elena Salgado, no Elena Espinoza, la posible sustituta del vicepresidente Solvés. Así que nosotros tenemos así. Pero la información sigue en el canal 24 horas, en nuestra web y en todos los telediarios de la ONU. Bueno, nosotros les veremos seguro a lo largo de esta semana y aquí estaremos también el próximo sábado. Puntuales. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Adiós. Gracias.